¿Por qué no se me ocurre otro tipo de videos? O sea, habiendo tantas opciones, ¿por qué tengo que pensar en este tipo de cosas que me dejan sin dinero? Hola tía Diana, ¿cómo estás? Hoy voy a ser la tía de la que tanto se dice que soy, de la que tanto se habla, de la que tanto me dicen ustedes en redes sociales. Hoy voy a ser una verdadera tía y voy a llevar a mi sobrina a escoger todo lo que quiera en una tienda por 15 minutos. Veamos qué tan afectada sale mi bolsillo de esta situación. No se me ocurre otro tipo de videos, o sea, habiendo tantas opciones, ¿por qué tengo que pensar en este tipo de cosas que me dejan sin dinero? ¿Tomaron agüita antes de venir, pero hicieron pipí? Sí. No me vayan a molestar con quién ir al baño al rato, ¿eh? Muy bien, comienza la aventura, sobrinas, tía Diana, descarada. Ok, Yuyo, ahora tienes que decidir a cuál tienda vamos a ir. Te voy a dar tres opciones. Esta. Bershka, Ulan Bershka, Zara y H&M. ¿Cuál quieres? Y sales en el video, asómate. Ahí. ¿Qué opinas? Mira, Bershka es como más juvenil, como más de moda, como mucho topcito, froncito. ¿Esto te gusta? Zara es como más clásico, como más tutía, como más elegante. ¿Casi? Más refinada. Ah, pues que yo sepa, ¿no? ¿No? Ulan Bershka es como rockerón, como ponquetón, como más... Pues no sé cómo se les llaman en estos tiempos, pero en mis tiempos eran skates y así. Ah, bueno. Como Miley Cyrus. ¿No? No. Ay, ¿por qué está tan excitada, señora? ¡Cálmese! ¿Quieres ir a ver las tiendas y ya decides? Ok, está bien. Que la gente no tiene nada que hacer en sus casas, por lo visto. Ya siéntese, señora, por favor. Tú ya no me das la mano, ¿sí? Es que te sé tú. Tú ya sabes caminar sola, ¿no? A ver, escoge. Ahí está Zara. ¿Quieres entrar? Ah, qué rico. ¿Sí? Ok. Primera tienda, Zara. Sí. Esta parte es como de muy, muy señora, ¿no? Esta parte no la queremos. Vamos a la parte de... Niñas. Pues no niñas, se llama Trafalik. Pero es que ya cambiaron todo. Sí, porque lo único que podría quedarte sería como eso. O sea, esta zona de aquí. ¿No, verdad? ¿Tú decides? No, vamos a ver. ¿Qué? Habla fuerte. Vamos a ver a otra. Ok, vayamos a otra. ¿Qué se siente entrar a la secundaria? No lo sé, aún no entro. Ok, Zara parece no ser la opción para el pollo en estos momentos, así que vamos a la segunda opción que va a ser. Creo que eso puede ser. ¿Qué es eso? Es esta tienda. Y aquí. Creo que esta puede ser la opción. ¿Estás preparada? Vamos a ver, si te gusta algo, tú decides, ¿eh? Tiene más hondita, ¿no? Mira, esta padrísima. No me gusta. ¿Uno de estos no te gustan? ¿Qué? Bueno, esto. Mira, estos están padres. ¿No? No, no, tía. Esta está bonita. Mira qué padre está. Esta me gusta. Ok, tercera tienda. Porque al parecer, nada le gusta. Nada le parece. O sea, hay menos cosas de línea. Ahí hay shorts y faldas. Dice que quiere un look veraniego la niña. Mira. Hay shortsitos. El cachorro ha decidido que va a ser Pull&Burn. Entonces tiene espíritu de su tía. Le gusta la ropa rockerona. Le gusta la ropa con hondita. Ya siéntese, señora, por favor. Entonces, ¿cuántos minutos tienen para comprar? ¿Cuántos le damos? ¿Qué opinas? ¿10? ¿15? ¿15 minutos para escoger lo que quieras? 15 minutos para escoger lo que quieras, ¿va? Ahí te va. Espérate, deja de poner el cronómetro. ¿Tienes tu celular? ¿Lista? ¿Cero minutos? Arrancas. Pero fíjate en las tallas. Si te equivocas en las tallas, es lo que tallas, ¿eh? No lo sé. Pero ya, mira. ¿Vale? ¿No a ti? ¡No a ti... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tienes 4 minutos! ¡Ay no! ¡Poyoke! ¡Corre, corre! ¿Ese pantalón blanco no te usa? ¿Por qué no? Yo nada más estoy haciendo cuentas mentales de lo que trae en la mano y no más las utilidades a la mano van como 3 mil pesos ¡Está bien! ¡Escoge rápido! ¡Tú! ¡Tú escoge! Puedes agarrar zapatos o accesorios ¡Ay dios mío! ¡En qué momento se me tiene esta idea! 7 minutos con 25 Te quedan 8 minutos para escoger Una mochilita, una bolsa ¡Está bien carita! ¡Ey! ¡Tú no tienes por qué preocuparte en el precio eh! Yo te dije que yo te traía y te compraba lo que quisieras Si quieres una escójala si no la quieres no ¡Sí! 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 ¡Mmm! 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 ¿Por qué no te gusta nada de lo que está en oferta hija de la fregada? ¡Ja ja ja ja! Estas están bonitas ¡Se ven bien padres! ¡Ah! Aquí mira! Estas son estas ¡Ay qué padre! ¡Esa está bonita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! 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 Pregúntale a los de aquí a ver si tienen ese chico Pregúntale Te quedan 4 minutos Se quedan 3 minutos Se quedan 3 minutos Ah pero sí puede ser ¡Mmm! 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 Tú eres muy buena chichinque! ¡Eh! Te quedan 40 segundos ¡No! ¡Es! ¡Yo! 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 Solo estás dando vueltas con... 30 segundos ¿Agarraste este, Lin? ¿O no? Ah sí, sí lo agarraste Sí Y... ¿Estás segura con lo que vas a llevar? Sí ¿Cuántas cosas compraste en 15 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pudo haber sido peor Vamos a ver cuánto es ¡Ay Diosito Santo! ¡Hola! Sí ¿Pues si te van a ocupar o así está bien? ¡Ay no! No... ¿Crees? Yo digo que es más... Porque la niña no agarró nada de oferta Sí, ¿verdad? Como 2,500, 3,000 ¿Esta que la quieres? ¿Esta no es? ¿Esta no es? ¿Esta no es? Ahí va ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿No estaba tan mal? ¿2,500, 3,000? Yo ya dice que no... Que no me quedaron las otras Perdón Bueno, no le quedaron las otras Al menos No le quedaron las otras Hubiera sido más ¿Ya la meto? ¿Verdad? ¡Ay! Yo y mis ideas Por eso eres una tía Pues soy la tía favorita de todas Acuérdense cuando esté viejita, ¿eh? ¿Para facturar? Yo pensé que iban a ser como unos 5,000 pesos lo que te ibas a gastar Y fuiste muy humilde Bueno Ya salimos A ver Vamos a tomarle al adolescente con su gran bolsa ¡Déjame! Y la otra ¡Hola! ¿Te gustó tu regalo? Sí ¿Estás feliz? Sí Te lo vas a estrenar todo y lo tienes que cuidar bien, ¿eh? Sí Bueno, pues se logró, hermanas Fui una gran tía Ya me voy Si ustedes deciden hacer esto, piénsenlo bien ¿Vamos a los helados? Nada más porque... Ya, vamos a los helados Nada más porque no le quedó todo Pero más o menos son 2,500 pesos Pero pudieron haber sido unos 5,000 Ya nos vamos, pórtense mal Pero cuídense muy bien Yo como siempre les mando a ustedes Adiós Espérate Chingame las de veces, pórtele su mal Pero cuídense bien Nos vemos en otro video de Descarados Oficial ¡Bye! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!